La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 4 de octubre del 2018 jueves de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario del común de santos varones para los santos religiosos salterio 2 memoria de san francisco de asís san francisco nació en asís el año 1182 después de una juventud frívola se convirtió renunció a los bienes paternos y se entregó de lleno a dios abrazó la pobreza y vivió una vida evangélica predicando a todos el amor de dios dio a sus seguidores unas sabias normas que luego fueron aprobadas por la santa sede inició también una nueva orden de monjas y un grupo de penitentes que vivían en el mundo así como la predicación entre los infieles murió el año 1226 hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno danos señor la firme voluntad danos señor la firme voluntad compañera y sostén de la virtud que saben la fatiga y arquietud y en medio de las sombras claridad la que trueca en tesón la veleidad y el ocio en perenal solicitud y las ásperas fiebres en salud y los torpes engaños en verdad y así conseguirá mi corazón que los favores que tu amor debí le ofrezcan algún fruto en galardón y aún tú señor conseguirás así que no llegue a romper mi confusión la imagen tuya que pusiste en mí amén más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata antífona del salmo 118 has dado bienes a tu siervo señor conforme a tus palabras enséñame a gustar y a comprender porque me fío de tus mandatos antes de sufrir yo andaba extraviado pero ahora me ajusto a tu promesa tú eres bueno y haces el bien instruyeme en tus leyes los insolentes urden engaños contra mí pero yo custodio tus leyes tienen el corazón espeso como grasa pero mi delicia es tu voluntad me estuvo bien el sufrir así aprendí tus mandamientos más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata en dios confío y no temo lo que pueda hacerme un mortal antífona correspondiente al salmo 55 misericordia dios mío que me hostigan me atacan y me acosan todo el día todo el día me hostigan mis enemigos me atacan en masa levántame en el día terrible yo confío en ti en dios cuya promesa alabo en dios confío y no temo que podrá hacerme un mortal todos los días discuten y planean pensando solo en mi daño buscan un sitio para espiarme acechan mis pasos y atentan contra mi vida anota en tu libro mi vida errante recoge mis lágrimas en tu odre dios mío que retrocedan mis enemigos cuando te invoco y así sabré que eres mi dios en dios cuya promesa alabo en el señor cuya promesa alabo en dios confío y no temo que podrá hacerme un hombre te debo dios mío los votos que hice los cumpliré con acción de gracias porque libraste mi alma de la muerte mis pies de la caída para que camine en presencia de dios a la luz de la vida gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en dios confío y no temo lo que pueda hacerme un mortal tu bondad señor es más grande que los cielos antífona del salmo 56 misericordia dios mío misericordia que mi alma se refugia en ti me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí desde el cielo me enviará la salvación confundirá a los que ansían matarme enviará su gracia y su lealtad estoy echado entre leones devoradores de hombres sus dientes son lanzas y flechas su lengua es una espada afilada elévate sobre el cielo dios mío y llene la tierra tu gloria han tendido una reta mis pasos para que sucumbiera me han cavado delante una fosa pero han caído en ella mi corazón está firme dios mío mi corazón está firme voy a cantar y a tocar despierta gloria mía despertad cítara y arpa despertaré a la aurora te daré gracias ante los pueblos señor tocaré para ti ante las naciones por tu bondad que es más grande que los cielos por tu fidelidad que alcanza las nubes elévate sobre el cielo dios mío y llene la tierra tu gloria gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tu bondad señor es más grande que los cielos lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los gálatas capítulo quinto el fruto del espíritu es amor alegría paz comprensión servicialidad bondad lealtad amabilidad dominio de sí si vivimos por el espíritu marchemos tras el espíritu indícame señor el camino que he de seguir tu espíritu que es bueno me guíe por tierra llana oremos contempla señor a tu familia en oración y haz que imitando los ejemplos de paciencia de tu hijo no decaiga nunca ante la adversidad por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios hola soy el padre osvaldo cabrera del arquidioces de medellín parroquia san eduardo rey colegio parroquial san juan pablo segundo un saludo especial a nuestra emisora amiga ora con el corazón en miami los saludamos desde medellín siempre con el compromiso de benedicere de decir lo bueno como explica realmente el significado de esa palabra bendición y como siempre lo digo después de abrir el corazón y la mente a esa palabra la bendición de dios que es amor padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes gracias 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 Gracias.